Gracias a una rápida intervención, oficiales de la Fuerza Pública en coordinación con la PSD del Ministerio de Seguridad Pública interceptaron la noche del domingo en Cotobrús dos vehículos cargados de cocaína. Los autos fueron interceptados a eso de las 8.30 de la noche en un retén que las autoridades locales mantenían en un sitio conocido como Linda Vista, precisamente para combatir contrabandos y el tráfico de drogas, entre otros delitos. Aunque intentaron burlar el control policial, los agentes de la Fuerza Pública maniobraron rápidamente para evitar que huyeran. La revisión de ambos autos concluyó la madrugada de este lunes. De acuerdo con informes confirmados esta mañana por la Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública y la PSD, se incautaron un total de 206 paquetes de un kilogramo cada uno de cocaína. El cargamento era transportado en dos vehículos, conducidos por un dominicano nacionalizado costarricense y un nacional respectivamente. El primero fue identificado con el apellido Núñez, de 38 años, quien cuenta con antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos robo simple, sin causas judiciales pendientes a menos hasta noche. El otro detenido es de apellido Fernández, también de 38 años, sin antecedentes judiciales ni causas pendientes. Ambos se encuentran a la orden de la Fiscalía y a la espera de medidas cautelares. De los 206 kilos de cocaína, 64 eran transportados en uno de los carros y 142 en el otro. La Fuerza Pública mantiene diversos dispositivos de seguridad en sitios estratégicos, interviniendo así rápidamente en caso de cualquier incidente decomisando diariamente drogas y armas de fuego.